Que se cobra todo lo que hiciste Bien, tabla de posiciones porque en instantes los dos mayores importes vamos al Rápido y Furioso y también llega la bola enfrentada a continuación, Bebe, ¿quién va primero? Muy despegada, Sol con 90.000 pesos Vale, la sigue con 65.000 pesos acumulados. Señoras y señores, arranca la bola enfrentada, bienvenida Bien, Sol ¿A quién decidís enfrentar? Ah, tengo que enfrentar a alguien Pensé que era una bola Gracias a todos, han sido muy amables Muchísimas gracias Soltame, 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 soltame Soltame, 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 en serio No, pero estoy acá hace cuatro años explicándolo, pues Miren esta chica, no, por favor Sol, yo ya me acuerdo Me acuerdo que no tenés novio, que vas al cine con tus amigas ¿Por qué yo presto atención a tu vida y vos no a la mía? Perdón, Leo Pero no me escuchás, ¿qué somos? ¿Cuánto hace que estamos juntos, Sol? Y hace una semana, más o menos Y entonces, tres días llevamos juntos Tres No, son cuatro Hoy es miércoles Tres Mañana son cuatro, pasados son cinco No se inunda más ¿Qué hacemos, Sol, con esta relación? Vamos, seguimos para adelante Me das una chance más Guapo Elija a quién enfrentarte A Vale Ah, bueno, era eso lo que tenía que decir nada más A Vale, me daba un nombre y se terminaba Bueno, va a enfrentar a Vale en la bola enfrentada, básicamente, ¿no? Es así la vida La categoría para enfrentarle y usted decide si responde o se la pasa a Vale Festividades Prefiero responderle ¿Usted va a pasársela a ella? No te va a ir Yo ¿Cómo? Yo Yo Bien La pregunta en festividades dice ¿De qué provincia es oriunda la cocinera que ganó el concurso de la mejor empanada Celebrado el 9 de julio pasado? Tiempo Me da la peor Eh... Esto lo le llega en el diario Tucumán Armemos festividades ¿Cómo dice Tucumán? Eh... Es buena la empanada tucumana Muy buena Sí, sí, sí No sé si es más chorreadora que la salteña Ah Hay una que es más chorreadora Eh... La respuesta es incorrecta La señorita es de Mendoza La que ganó el concurso de la empanada es de Mendoza Bueno, muy bien Eh... Así que queda usted eliminada, Sol Aunque va primera, quede eliminada, no va a poder ganar estos 15.000 de la bola enfrentada Toma la aposta Vale Y decide enfrentar a quién A Leti A Leti, perfecto Eh... De mujeres la cosa Vale versus Leti La categoría es higiene Bien La contesto yo Perfecto, muy bien Amor ¿Es limpita usted? ¿Eh? Si es limpita Si es limpita Sí, obvio Es buena, yo la he visto Es muy buena Eh... Se baña ¿cuántas veces por día? ¿Una, dos o tres? Y en verano me baño muy seguido ¿Cuánto? ¿Siete veces? No Se... Se... Tres veces por día Tres veces por día en verano Se baña a la mañana Se va a gastar A la tarde Y a la noche Se lava el pelo Porque le pido a que las mujeres no El pelo todo el tiempo no Porque hace mal Dijo la colorista Sí, sí Me lo tengo que lavar todos los días Se lo lava todos los días Bien, perfecto Quería saber eso No más preguntas Responde usted entonces Según la OMS La Organización Mundial de la Salud Para el lavado de manos ¿Cuántos segundos debe durar la frotación Entre las mismas? Tiempo Y dicen que es el feliz cumpleaños dos veces ¿Cuánto tiempo? Que lo cumpla Feli Que lo cumpla 20 segundos ¿Cuánto? 20 segundos ¿Cuánto? Está usted eliminada Toma la posta Leti Que hubiese respondido 15 segundos No Leti Claro Leti ¿A quién decide enfrentar? Dale Oscar A Rodrigo A Rodrigo Perfecto La categoría para enfrentar a Rodrigo Es cine Responde él La última vez que fuiste al cine Leti Venurda Sabés que no me acuerdo Por eso No porque Por favor Porque ella me dijo que no va nunca al cine Ah por eso Voy a buscar una película vieja Venurda La última vez que fue Si no va nunca Iba de vez en cuando Pero de cuando mi marido dejó de manejar Desde que salió la tele Desde que salió HBO No ves más nada Leti Que salió Netflix No Es que no miro ¿Cuál fue la última que viste? Decime la verdad Este La de Venur no Decime No La de Julieta Díaz con Viste de Que él hace de Ah La canción de León La canción de León Ah bueno No fue hace tanto Bueno pero Fue hace 3, 4 años Un poquito más Hace un montón Prefiere responder usted Leti No Responde Rodrigo Ah perfecto Y si Responde Rodrigo entonces Rodrigo la categoría cine dice así Que utensilio de cocina Es el nuevo personaje de Toy Story 4 Forky Tiempo Es un tenedor Es orrito Y si Y si Es un tenedor Y si Forky Forky Fork tenedor Correcto señor Si Muy bien Eso le pasa por ir al cine Queda usted eliminada Leti Rodri a quien decide enfrentar Le queda Juan y le queda Nacho Y no le queda más nadie A Nachito A Nachito Perfecto La categoría es Historia Prefiere responder Pero usted pasársela No se la paso No se la paso Se la paso Gracias Sos un amigo Este pibe no sabe nada de historia ¿A qué tipo de vehículo se lo apodó escarabajo? Cinco segundos Un auto A un auto La respuesta de esta novia como correcta señor Si Queda eliminado Rodri te querés matar Rodri te querés matar Te querés matar Te querés matar Te querés matar Y porque la historia El tipo se asustó y era re fácil al final Pero no deja de ser parte de la historia Final entonces entre Nacho y Juani Con la ventaja De que Nacho puede decidir si responder o no La categoría es redes Prefiere responder usted o pasársela Se la paso Se la paso un chico de 20 años Bueno por él no sabe nada el doctor Estrategia Estrategia Puede no saber Es probable Zarlanga total ¿De qué ciudad es Oriundo Jairo? Protagonista del video viralizado en el que dice Te la tomaste toda Me jodé Chinme huencha Chinme huencha Chinme huencha Chut chicos vivo en otro mundo ¿Qué carajo es esto? Tiempo ¿De dónde es? De la plata De la plata ¿Qué hubiese dicho usted? No, no El video es reconocido Pero no sé de dónde es ¿El video es reconocido? Sí, es reconocido ¿Por qué me lo mandan por Whatsapp? ¿Por qué me lo mandan por Whatsapp? Chinme huencha No lo vi yo No sé de qué estamos hablando Sí, es reconocido ¿Cómo dice? Te la tomaste toda Chinme huencha ¿Y a qué remite? Es así, es así la cara ¿A qué remite? No importa Bendita la ponen siempre Bendita la ponen siempre Se puede ampliar Ampliaremos Me dijo No es otro Jairo Perdón Me dijo entonces Ah, este es Ah, no maestro Bueno, bueno Sí, sí, sí Perfecto Ya me imagino a qué se refiere Bien Me vi el gorro A la leche no es Dijo la plata La respuesta Es incorrecta señorito Por la gorra de central Tenía la gorra de caralla Con lo cual es de Rosario el amigo Muy bien Le mandamos un beso Chinme huencha Ha ganado usted Mi querido Nacho La bola enfrentada 15 mil pesos